El alcalde de Tunja, Pablo Emilio C. Peano Boa, inició la Semana Santa en compañía de los habitantes del barrio San Antonio y sus alrededores. El mandatario acompañó la procesión desde el Coliseo del San Antonio hasta la iglesia donde se celebró la misa Domingo de Ramos con la bendición de los mismos y se dio la bienvenida a esta semana religiosa. Durante la celebración, el alcalde mayor, siendo un narrador, compartió la lectura de Pasión y Muerte de Jesucristo con el presbítero de la parroquia y un miembro de la comunidad. El mandatario de los Tunjanos hizo una invitación a la comunidad en general a la participación y reflexión de la Semana Mayor, al perdón y la reconciliación con sí mismo y con los demás. Del mismo modo, invitó a propios y visitantes a compartir y asistir a los eventos programados como la procesión de los niños, el viacrucis y la visita del santo sepulcro. De igual manera, a los eventos culturales programados para la semana. Por otro lado, la comunidad tunjana asistió a la procesión del Domingo de Ramos con el desfile de la Sociedad de Nazarenos, recorrido que inició en la Iglesia de las Nieves y finalizó en la Catedral Basílica Santiago de Tunja, donde se ofició la misa pontifical precedida por Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, arzobispo de Tunja. La comunidad, muy alegre por la celebración, dio inicio a la Semana Mayor. La Alcaldía Mayor de Tunja hace una invitación a residentes y visitantes de la ciudad para que asistan a los eventos religiosos y culturales que se tienen programados durante la Semana Santa en la ciudad. La Alcaldía Mayor de Tunja